El pasado 21 de noviembre en Lumbi City se desarrolló la competencia ciclística de Happy Bike, donde niños de 3 a 8 años fueron los protagonistas de esta jornada. Yo soy directora de la Escuela de Bicicross de Happy Bikes, somos una escuela de bicicross que tiene niños desde 3 a 12 años. Lo que sembramos nosotros de ciclismo es valores, no solamente es ver la medalla, sino compartir el tiempo en familia, saber que el ciclismo nos ayuda mucho a los niños, y sobre todo nosotros estamos contentos porque es un lugar muy seguro, tenemos varios protocolos de bioseguridad y los papis y los niños están disfrutando mucho. Bike House, auspiciante oficial de esta competencia, apoya la preparación adecuada desde la etapa inicial en el mundo del ciclismo. Es nuestra primera carrera, es la primera de muchos, el próximo año vamos a tener un campeonato que va a tener 4 válidas, y lo más interesante es enseñarles a los niños para qué están entrenando, y para que los papis también las apoyen mucho. Aproximadamente 60 competidores participaron de las categorías World Bikes, y Bicicross, demostrando sus habilidades ciclísticas. Gracias Bike House por su apoyo, realmente es muy importante para nosotros, y esperamos tener muchos proyectos más. En Bike House apoyamos el deporte y la movilidad sustentable.